¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jotan Aranjito y hoy ¿Con qué venimos? Bueno, en este canal se habla mucho de Free Fire, pero negativamente, no lo vamos a negar. Se habla mal de Free Fire en los comentarios, se habla muy mal de Free Fire, despotricamos de Free Fire y todo eso. Lo que nos falta ahora es reírnos de Free Fire, por lo cual les ofrezco un video bastante interesante y es un Si te ríes, pierdes, edición Free Fire. Vamos a ver qué nos encontramos. Ya imagínense los niños rata que nos vamos a encontrar. Imagínenselo todo, imagínenselo. Pero bueno, es un contenido espectacular, me parece que es muy bueno. Les puedo hacer lo mismo con Call of Duty Mobile, con lo que quieran. Entonces vamos a reaccionar. Y antes de nada, este video es de mi amigo el señor Chicle, el cual tendrán su canal abajo en la descripción y aquí arriba en una tarjetita, por lo cual vayan y se suscriban a ese gran hombre que me deja reaccionar a sus videos. Sin nada más que decirles gente, ¡vamos a ello! Lo malo es que acaba de pasar justamente el hombre de los helados, pero espero que no se note. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué decía? ¡Soy una chica linda! ¡Mate a uno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, tu mordillo jugando Free Fire. Este tipo, es duro de matar. ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! Si escuchan los ratas que son, ¿qué? Lo mataré en persona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué ha pasado? ¡Vamos, vamos, vamos! Más vale que te calmes, maldito asesino. Muy bueno, muy bueno. ¡Qué ratas! ¡Qué ratillas! ¡Más rápido, Tyrone! ¡Soy un rayo! ¡Enemy spawn! ¡Acción turbo! ¡Muy bueno! ¡Me encanta la edición de este hombre! A ver, él me da coraje. A ver, un día normal de manqueo. ¿Qué suicida? ¿Cómo le tiraba a grabar ahí? No vales mal. No, ya valió madre. Claro, tiene una escopeta. No había nada que hacer. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Pero, mátalo, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Muy lamentable! ¡Muy lamentable! ¡No, no, no! ¿Queda uno? A ver, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? ¿La remonta o no? ¿Se hace el clutch o qué? A ver, ¿cuántos quedan? No alcanzo a ver cuántos quedan. ¿Qué hace? Es que son malísimos, de por Dios. ¿Ven a lo que me refería? ¡Pero, güey, abrió primero! ¡Me da coraje! ¡Ya me ensobrede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, ese niño es mongolito. ¿Qué insulino? ¿Se lo iban a llevar a algún lado, no? ¿Qué hacen? O sea, ganó y no mató a nadie. ¡De lo tuyo, barco! ¡Cómo me da coraje! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Qué porquería, qué porquería! A ver. ¿Qué hace este hombrecillo? ¡Hola! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Y sacó la pistolita. ¡Ojo! ¡Ojo que los re... Tengo una idea. ¿Qué hace? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero a la gente qué le pasa con...? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Lo mató o no? ¡Quedé como un tonto noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Debe ser sagido! ¡Qué porquería! ¡Qué horror, qué horror! A ver. ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Le corre, le corre! ¡Lo va a coger a puñas! ¡Dios mío! ¿Y no le pega ni uno? Pero es que se... ¿Qué hace? Ah, bueno, uno. ¡No huyas, cobardes! Algunos centímetros más tarde. ¡Uy, ojo! ¡Que coge! ¡Tiene un arma! ¡Evil machine gun! ¡Ah, bueno, no se puede hacer! ¡Dale, güey! ¡Qué veo! ¡No, no, no, no! ¡No se puede hacer tan mal! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Uy! ¡Ay, me iba dando ansiedad esta pelota! ¡No puede haber gente tan mala, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Ah, bueno, ah, bueno! ¡Soy yo el que los está matando! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ese sí! ¡No, no, no, señor! ¡Muy duro! ¡Me voy a morir! ¡Muy bueno! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Un tiro más! ¡Uy! ¿Y esa pared glue qué es? ¡Tan bien que la iba haciendo! ¿Y cómo se lo...? ¡Tengo miedo, güey! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! ¡Tan bien que la iba haciendo! ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Me da el coraje! ¡Me da el coraje! ¡Terminó muy bueno, gente! ¡Muy bueno, muy bueno! Ahí ven las perlitas que nos encontramos, ¿no? Que muchos me dicen en los comentarios ¡No, que Free Fire es ultra competitivo! ¡Que yo no sé! ¡Mira! Ahí tienes tu Free Fire ultra competitivo Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Díganme si se la pasaron bien Si quieren que hagamos esto mismo Pero en Call of Duty Mobile Y nada más, gente Nos vemos mañana Que les tengo preparado un video especial ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Woo!